México, uno de los países con mayor arraigo en sus tradiciones ancestrales y cultura prehispánica, destaca por su lucha para mantener estas raíces intactas. Nuestro carresponsal en la Ciudad de México, Juan Carlos Aguirre Romero, visitó la Delegación de Milpa Alta, una de las 16 que constituyen la capital mexicana donde los antiguos aztecas se niegan a desaparecer. Antiquísimo baile que corteja a la bonita del pueblo, a la novia, a la futura esposa. Rituales que como su lengua ancestral quieren subsistir en medio del inglés, en las redes sociales o el reggaetón. La tradición y la fiesta marcan las horas de la iglesia. No en vano tienen casi 800 festividades al año. No hay ninguna de las que se han ido, no hay ninguna de las que se han ido, no hay ninguna de las que se han ido. Siglos atrás los mexicas conquistaron esas tierras de firmeza volcánica. Laderas y montañas fueron tratadas para construir la ruta del oro verde. Son nopales, riquezas que forman parte del plato típico mexicano y sostén económico de la zona. Su cultivo es de costumbres con cientos de años de tecnología que más allá del fertilizante y los químicos que hoy se conocen, la esencia de su sembradío se mantiene gracias a las manos de estos campesinos. Para mí la tierra es la madre mía porque de ahí como, de ahí vivo, de ahí mantuve mi familia, de ahí he sacado adelante a mis muchachos y pues yo la veo como si fuera mi segunda madre la tierra. Lo cultivo con bastante cariño. Llegar a Milpa Alta desde el centro de la Ciudad de México puede tomar hasta dos horas. Pareciera un pueblo ajeno a la capital mexicana, pero no. Forma parte de esta urbe de más de 22 millones de habitantes. Aquí viven descendientes directos de los antiguos guerreros aztecas. Nahuatl, lengua originaria, hablada por poco más de 4 mil personas de la delegación, año a año se va perdiendo a pesar del intento por preservarla. La iglesia católica que en épocas de la conquista impunía el castellano, ahora quiere mantener la lengua indígena, el mundo da vueltas. Tratar de inculcar que valoren el idioma, que valoren la cultura, que valoren la misma naturaleza que gracias a Dios tenemos en estos hermosos paisajes naturales aquí de Santana Clacotenco. Yo antes no sabía hablar náhuatl y quiero saber cómo había años antepasados. Porque nosotros estamos convencidos que si nuestra lengua nos pertenece y si es un pasión importante para nuestra identidad, la necesitamos seguir hablando y la tenemos que estar cuidando. Milpa Alta es náhuatl, es nopal, es volcán, es maíz y también licor. Pero, orgullo y no más vergüenza, el pulque, esa bebida de dioses que se extrae de sus magueyes, sus pencas son cortadas, su corazón expuesto y el aguamiel succionada. Hasta seis meses por maguey puede durar este proceso que termina en barricas de madera para su fermentación. Los barriles de madera con que se les hace el aseo, todo eso, se lavan, nada más se lava con pura agua y después se dejan secar y después se queman, se queman, se les prende con alcohol, que es como anteriormente lo hacían. Todo es artesanal, tal como el pelado del maíz para las tortillas, tan autóctono como sus tejedoras, las bordadoras o las quesadillas. Hay que seguir hacia adelante, pero sin olvidar de dónde se viene. Pues son nuestras raíces, nuestra identidad. México es una palabra en agua, se compone de tres vocablos, de mesclí, que es de xí, de xíclí, de centro, de ombligo y de co. Todo lo que termina en co nos detona que es un lugar. Entonces se dice que es el lugar del centro de la luna. Por estos caminos transitaron y lucharon revolucionarios contra federales en la época de la Revolución Mexicana. Y es que era la entrada para la capital desde el estado de Morelos, cuna de la gesta encabezada por Emiliano Zapata. Los habitantes de Milpa Alta ayudaron a derrocar a la dictadura de aquel momento, pero también fueron masacrados en medio de esa defensa. Hoy tienen otra revolución, otra lucha, y es la de mantener vivos sus recuerdos, tradiciones y lengua. Le piden ayuda al gobierno local y federal para que lo funcional no desplace a lo tradicional, haciendo una clara alusión al idioma del inglés. Se preguntan si no conocemos nuestro pasado, cómo podremos definirnos en un futuro. Juan Carlos Aguirre Romero, CGTN en Español, Ciudad de México.